El Parque de los Sueños es el escenario donde cientos de jóvenes tulueños ponen a prueba sus creatividades sobre ruedas, varias modalidades del BMX, es lo que habla en el Sky Park de Tuluá. CNC Deportes conoció de cerca uno de los exponentes de esta práctica convencional en el municipio. Es una disciplina que se divide en tres ramas. Está el street, que es en la calle y se usan las barandas, las gradas, los muros y cuesta más como de creatividad. Está el parque que es esto en cemento, así varios módulos con el bowl de allá. También nosotros mismos hacemos la moral para ir a competir a otros lugares. Pues yo desde el 2017 hasta la mitad del 2018 estuve viajando por todo Suramérica y competí en Ecuador, donde logré quedar de quinto, también competí en Perú, pero no saqué ningún puesto. Y en Argentina tuve el placer de competir varias veces, competí en un lugar que se llama Santa Fe, de Nado Tuerto y quedé cuarto, en otro lugar que se llama San Juan y quedé segundo. Y también estuve en Chile, donde quedé primero en DIR, en un lugar que se llama Los Andes, cerca de la cordillera de Los Andes. Y también saqué otro puesto en la capital de Santiago, capital Santiago en Chile. Y pues ahora, este fin de semana me dirijo al Cauca, Santander de Quilichao, un campeonato que va a haber nacional. Lo que pasa es que el miedo siempre está. Digamos, yo cuando empecé a montar BMX, yo también tenía mucho miedo y yo me aporré y decidí no volver a montar. Pero esto es algo que uno nace con ellos, ¿sí me entiende? Como las personas que nacen para jugar fútbol o para hacer básquetbol, hay personas que nacen para el BMX o los deportes extremos. Entonces, siempre es como decir, tener la disciplina y siempre el esfuerzo de que no va a ser fácil, pero el miedo siempre uno lo puede vencer o puede utilizarlo para hacer cosas como estas, como el BMX. No, pues la verdad no tengo ningún apoyo así. Han habido marcas de bicis, de ropa que me han apoyado así durante mi viaje. Un amigo en Chile me ha apoyado. O digamos aquí, de vez en cuando la alcaldía me apoyó una vez, el personero, para viajar a Ecuador. Y así poco, mis padres y yo mismo vendiendo dulces, artesanías, no sé, diciéndole a la gente que me colabore. La verdad no tengo así nadie que me apoye así diariamente o constantemente, como se dice, no. Pero pues ahí vamos. No, pues que en estos momentos el BMX Freestyle ya está en los Juegos Olímpicos. Y en Colombia la verdad hay mucho nivel. Pero digamos hace falta como decir, no sé, el apoyo para, digamos, para poder uno viajar así. Porque digamos aquí en Tulu hay amigos míos que también han ido a competir a otros países. Y siempre lo han hecho como decir, del mismo bolsillo de uno. Entonces, pues mis llamados como para que estén pendientes así y brinden un apoyo de cualquier forma, de cualquier manera. No sé, con el Inder o como sea. Porque hay gente que está perdiendo el talento aquí, si me entiendes. Ya en estos momentos hay competencias en Francia, sí. Pero digamos yo ahora presente, yo estoy trabajando así en mis propios, con mis propios recursos para poder viajar a esas competencias. Entonces mi llamado es que un apoyo más como, no sé, para poder viajar como algo más organizado. Y hacer más competencias, digamos, ya está el escenario para hacer campeonatos. Y hay varios niños que tienen talento. Entonces, pues, ese es mi llamado. Vamos a estar como más pendientes al escenario, a las competencias y a los deportistas. ¡Gracias!